Bienvenidos a Días de Sanación. Hoy queremos compartir una oración al Santo Niño Jesús, Doctor de los Enfermos, para que nos conceda un milagro de sanación, para que libere de toda enfermedad del cuerpo, mente y corazón a quienes más hoy lo necesitan. Realicemos esta plegaria con todo nuestro corazón colmado de fe y esperanza, depositado en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que acude a quien le pide. Recuerda suscribirte a nuestro canal, donde puedes encontrar más oraciones de sanación, y de esta forma llegará a más personas que necesitan de la Palabra de Dios. Oremos con fe. Santo Niño Jesús, eterna Providencia de la Salud, creo en la infinita bondad de tu corazón, y que posas tus santas manos sobre quien necesita la sanación. Y por ello, con inmensa fe, te quiero pedir encarecidamente que le otorgues el completo bienestar. Pueden pronunciar el nombre por quien desean orar en este momento. Hermoso Niño Jesús, por favor, te pido que remedies la necesidad en la que se encuentra su apenado corazón. Que pueda verte, sentirte y alabarte con plena confianza de que le otorgarás la sanación física y espiritual. Doctor de los enfermos, en ti espero por tu clemencia divina. Oye mi súplica y remedia la urgente necesidad de que este ser, que hoy tanto te necesita, pueda ser sanado. Pues la persona que te encomiendo sufre mucho, se encuentra afligido por sus dolores y desahuciado por la medicina convencional. Pero su corazón, sabe que tú eres el remedio y la cura. Para ti, que no hay imposibles, deposito en ti todas sus esperanzas, y así mismo yo imploro por tu mediación y su pronta recuperación. Tú, que eres el médico celeste, quien alivia las penas y dolencias, líbralo de este tormento. Toma su mano y sácalo del pozo oscuro de la enfermedad que hoy padece. Haz que Dios Padre Todopoderoso perdone todas sus ofensas. Que lo sea. Por favor, amado niño Jesús, intercede por él y que su tibio corazón se endulce con el néctar de la divinidad. Haz que esta cruz que está llevando sea una participación de la tuya, que pueda ser testimonio vivo de tus milagros y de tu salvación. Niño Jesús, eterno resplandor de quienes creen, espero con toda confianza obtener tu santa gracia. Te amo con todo el corazón y con todas las fuerzas de mi alma, y sé que acudirás al auxilio de este ser por el cual estoy orando. Sabes que te amo más que un padre a su hijo. Mi devoción hacia ti no conoce límites ni fronteras. Me entrego completamente a ti, sabiendo que hoy escuchas mi sentida plegaria para pedir por la salud de quien lo necesita. Te lo imploro, niño Jesús. Hoy quiero servirte con toda fidelidad y ser un instrumento de tu paz sobre la tierra. Haz de mí lo que consideres necesario. Asísteme ante estas circunstancias y concédele el bienestar y su pronta recuperación a este ser que tanto amo. Pueden visualizar o decir el nombre de la persona por la cual le están pidiendo. Santo Niño Jesús, Límpianos del dolor y de la desesperación a todos quienes lo acompañamos en este proceso. Danos fuerzas para poder ser su sostén y actuar adecuadamente ante sus caídas y desesperanzas. Acuérdate de todos los méritos de tu santísima infancia y oye esta súplica. Asimismo, niño Jesús, doctor de los enfermos, te encomiendo a todos los necesitados que confían en tu divino corazón. Extiende sobre ellos tu mano omnipotente y socorre sus necesidades. Que tus milagros alcance a todos los enfermos para sanarlos y santificar sus penas. Que puedas librarlos de sus pecados para traerlos a la luz de tu gracia, a quienes oprimidos por el dolor y la miseria invocamos de tu amorosa ayuda. Pequeño y divino Rey, dame la consolación de tu gracia, pues eternamente te adoraré junto al Padre y al Espíritu Santo. Que nos alcancen los tesoros de tu misericordia al mundo entero y consérvanos, ahora y siempre, en la gracia de tu amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muchas gracias y que Dios los bendiga.